buenas buenas gente como andan como vean se viene el verano se viene la época de las corvinas y un poco de la variada así que vamos a estar armando unas líneas de lance con bike clip así que vamos vamos a mostrar los materiales esta vez voy a hacer algo sencillo algo fácil y le voy a dar unos tips y unas cositas más no se vaya bueno como verán hay distinto tipo de bike clip pero lo que vamos a usar es esto y lo vamos a hacer nosotros así que nada rotorcito vamos a usar un rotor un anzolito nylon del 60 y para la brazo la vamos a usar nylon del 50 así que nada empezamos bueno para hacer el bike clip vamos a agarrar un alambre media acerada de acero inoxidable o la que tengan vamos a empezar a hacer un ojal como puedan un ojal de ahora lo acomodamos cuando nos quedó más o menos simétrico vamos a hacerle esta forma bien como va quedando bueno 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 ahora le vamos a hacer esta forma final vamos volando hacia arriba una idea dura es que es me acuerdo vamos a hacer así termino a darle a forja perfecto cierro bien y ya nos quedó ahora empezamos con la línea bien, cortamos un metro de línea el 60 y acá le vamos a hacer un nudo vamos a girar enhebramos por dentro y tensamos mojamos un poco nos ayudamos a la pinza tensamos ahí ahí nos queda bien, esto va enganchado a la tanza del reel o al mosquetón lo que sea porque esta línea hace bien rastrear bueno, la mesa acá tiene 75 centímetros así que le vamos a dar un poquito más 80 más o menos y ahí vamos a pasar las perlas todo y hacemos el primer nudo bueno y a unos 20 centímetros más o menos del mosquetoncito donde va a ir el plomo empezamos a hacer este nudo ven como queda el entorchado a ver si logran verlo bien si logran apreciarlo el nudo es simple es siempre dar una vuelta sobre el mismo lado una vuelta y una vez que estamos llegando unos tironcitos para ajustar por eso la línea tiene que estar bien tensa en lugar fijo para tener las manos libres nunca cambien el sentido del nudo sino de lo contrario no va a quedar prolijo ven como queda esta clase de entorchado es muy útil ¿por qué? porque te mantiene rígida la línea también uno la puede usar como digamos como un refuerzo cuando uno hace un nudo para un anzuelo se permite trabar la carnada y que quede más derecha más prolija y simularía como un anzuelo de pata larga ¿verdad? así que bueno ven como queda el nudo bueno hay más o menos un centímetro y medio lo cortamos bien a ras vamos a hacer la mosquetón a ver si puedo enfocarlo mejor bueno ahí me acomode un poco disculpen el desorden de atrás lo que parece que estaba limpiando unos rígidos y acomodando todavía no acomode todo bueno ahí ven bien el nudo perfecto vamos a llevarlo al tope vamos a arrancar el nudo vamos a hacer este nylon del 30 vamos a hacer un nudo simple un nudo simple famoso cola de vaca que le llaman lo ajustamos lo arrimamos pero dejamos un poquito de juego para que cumple su función el rotor y empezamos hacia adelante y por dentro pasamos la taza ¿ves? y ahí lo vamos a ir ajustando lo tenemos con la mano tratando de no se nos corre no se nos apriete mucho y así hacemos el mismo procedimiento pensamos bien y seguimos bien perfecto mientras seguimos haciendo el nudo un saludo a todos los canales pesca manijera pescaquiz piqui iban la mano tony chimoleando ando ¿qué más? la niña wilson ¿qué más? sauce chico la gurú pesca bueno un montón bueno vamos a ir haciendo el nudo ¿ven cómo queda? espectacular y les digo que no se corre para nada vamos a cortar este excedente así no nos molesta ahí está mirá perfecto esta es una línea dentro de todo bastante económica porque el tema del baiclí lo fabricamos nosotros es por si vamos a una zona de enganche que podemos perder la piedra por lo menos no vamos a perder tanto dinero en la línea bien perfecto vamos terminando el nudo y seguimos bueno ahora primero corte un metro también de nylon del 50 vamos a agarrar el anzuelo si yo siempre agarro con la la punta hacia arriba enero de abajo hacia arriba y ahora lo vuelvo a pasar también de abajo hacia arriba esta puntita queda ahí cortita ahora todo junto esta puntita queda corta y ahora empiezo a girar siempre con el mismo nylon nunca lo mezclo siempre lo tengo ahí separado y empiezo a girar empiezo a girar dos o tres vueltas y listo y ahora tenso y vamos cerrando espacito ven como va quedando y ahora empujamos un poco agarramos la pinza ahora apretas bien el nudo y ya está ahí queda el nudo perfecto ahora seguimos bueno ahora lo que hicimos es enganchamos el anzuelo en el bike clip lo tensamos un poco si y hacemos tensamos un poco y hacemos una vueltita de un nudo simple tenemos ahí un nudo simple perfecto queda ahí mojamos un poquito y ahora vamos a hacer lo mismo por eso cortamos un metro para que no sobre pero tenemos una brazolada de 75 centímetros una brazolada larga bien rastrera que trabaje bien en el fondo así que vamos a hacer mismo entorchado como ya está enganchado siempre por el mismo lado vamos a ir teniéndolo para ajustar los nuestros vamos a hacer lo mismo vamos a repetirlo varias veces y vamos a hacer este mismo entorchado para que como la línea va a ser rastrera y es media larga la brazolada lo que nos permite le hacemos un entorchado más o menos largo unos 5 centímetros más o menos entonces nos separa un poco más la línea de la brazolada y evitemos evitamos menos los enganches que más ven como quedando bueno seguimos el nudo de pura muestra bueno así es como nos quedaría el entorchado ahora voy a soltar el right clip bueno ahí soltamos el anzuelo y ven como queda quiera o no nos separa un poquito la línea y por ahí nos ayuda con el tema del enganche que nos enganche tanto bueno ahora vamos a hacer lo mismo vamos a hacer el entorchado en forma de tirabuzón acá en el anzuelo para que nos ayude al tema de encarnar para que no se nos suba la carnada cuando lancemos y para que simule como si fuera un anzuelo patalar en este caso voy a usar un nylon más finito este es del 20 no quiero que sea tan grueso así que vamos a arrancar igual esta vez no voy a nevegar por acá por el ojal del anzuelo a ver si puedo a ver a ver ahí está ahí vamos a hacer un nudo siempre para el mismo lugar no hay que olvidarse de eso y siempre apretando bien bien perfecto bueno vamos a continuar y mostramos el nudo bueno ven como queda el nudo ahí va a quedar seguimos un poquito más y listo ya estaría finalizado bueno así nos quedaría la línea bien rastrera este va el clip el anzuelo iría enganchado acá ahí esto iría atado al chicote del reel nos queda impecable esto ni bien cae al agua ni bien se afluja siempre se suelta ni bien se afluja se suelta no es como por ejemplo este el de paleta que a veces se traba quien está viendo o este que tiene como un gatillo que acá ahí ponemos el anzuelo y lo cerramos y ahí queda trabajo y cuando cae al agua el gatillo lo libera bueno yo ya iba a cerrar el video pero me acordé les voy a dar un tip por lo siguiente una situación ustedes pierden la línea y en el momento fabrican una verdad y no tienen bike clip para digamos para para que se quede el anzuelo enganchado para poder hacer un lances largo que alternativa tenemos que opción más rápida económica simple lo más fácil se hace un nylon medio gruesito este es del 60 también puede ser el 50 lo que van a hacer es un hojar ¿verdad? un hojar ¿para qué? vamos a hacer un nudo con raíz vamos a poner acá y vamos a empezar a enhebrarlo a pasarlo siempre una dos tres cuatro vueltas cinco no mucho vamos a mojar un poquito y vamos a cerrar el nudo de qué manera lo arrimamos y cerramos de una punta tiramos de otra punta tiramos y así vamos a ir cerrando el nudo de una punta tiramos y de otra y ahí nos va quedando el nudo y lo vamos a frotar perfecto ahí quedó ¿lo ven? el sorriso porque lo podemos correr pero si lo apretamos bien ya va a quedar rico ¿qué hacemos? supongamos que quiero enganchar el anzuelo acá arriba perfecto corto este este extremo y corto un poco de nadie dejándole una paleta un pelito este pelito por ahí lo cortamos un poquito más pero esto suficiente para poder enganchar el anzuelo ¿ven? ahí queda enganchado la ventaja y como es corredizo nosotros lo regulamos y esto si o si va a soltar una vez que caiga el agua lo único que hay que tener en cuenta es en el momento de encarnar dejar bien libre la parte de la muerte digamos esta traba que tiene acá y la punta dejar todo esto libre para evitar que se enganche algún por ejemplo necesitamos un hilo de goma para evitar que se enganche en el nubito nada más y esta es una una de las formas más rápidas simples de hacer un mic click en el momento de improvisar esto lo aprendí justamente improvisando una vez perdí la línea mucho enganche y había ido con multifilamento era zona de piedra y como había muchos mejillones con el mismo movimiento el oleaje y demás me fue estropeando el multifilamento y en el momento de traer las piezas se me cortaba así que le puse un buen tramo de tanza para evitar ese corte y tuve que improvisar una línea improvisé un bike click así y perfectamente funciona muy bien yo se los recomiendo y pruébenlo que realmente funciona la verdad funciona si quieren si tienen un nylon un poquito más grueso en ese caso van a tener que hacer otro nodito que lo hice con un nylon más fino para que no se corra porque al ser muy grueso para que cuesta apretarlo bien y nada espero que les guste bueno espero que les haya sido útil bien comenten y vamos a hacer otra línea con doble bike click igual de todas maneras vamos a estar probando esta línea y ahora cuando me libre un poco con el trabajo voy a hacer una pesca pero si puedo acampar hacer pesca nocturna todo porque nada y por el momento tengo que firmar con el celular tengo problemas con la computadora porque compré había comprado una cámara pero el tema para editarlo y eso no sé no es compatible los videos no sé no puedo editar así que los videos de pesca que hice con la cámara por lo pronto lo tengo en la memoria así que vamos a ver si puedo resolver el tema de de los videos vamos a estar filmando con la cámara tengo alguna por ejemplo la otra vez fui hace dos días hice una pesca agarré mucho agres pespalo e hice unas tomas bajo el agua pero no no sé no pude no pude hacer los videos así que bueno por lo pronto nada voy a voy a terminar con el teléfono así que nada espero que le guste sea de agrado un saludo a todos chao no pude no pude no pude no pude no pude Gracias.